Muy buenos días queridos estudiantes hoy comenzamos nuestra sesión número 13 de la cátedra de rayos de sol para días de lluvia hoy arrancamos nuestra sesión y esta sesión se llama un rumbo compartido es el cierre de la sesión en la misma barca trabajo que los estudiantes hicieron sobre otra forma de vivir y hacer universidad y vamos a introducirnos a esta sesión que es el rumbo compartido que llamémoslo es el cierre evaluativo de revisión de nuestra cátedra hoy que haremos entonces hoy revisaremos las propuestas de los estudiantes sobre la manera en que podemos llevar a cabo actividades educativas en la universidad desde el respeto y la armonía con la madre tierra que ya les dije es el cierre de la sesión en la misma barca luego que es el tema de hoy revisaremos, miraremos la proyección de los aprendizajes de la cátedra que aprendimos en la cátedra ya estamos cerrando nuestra cátedra nos quedan una, dos o tres sesiones y esta es la número tres creo que queda la siguiente y se acabó en nuestra cátedra entonces miraremos qué aprendimos para nuestra vida en el futuro para la transformación de las relaciones sociales que es el inicio de esta sesión un rumbo compartido las maneras en que nos relacionamos en la vida escolar universitaria están sobre la mesa los estudiantes las han puesto otra vez sobre la mesa las hemos mirado para ver si es posible hacerlas desde otra perspectiva desde el respeto y la armonía con la vida en la madre tierra también hemos visto que la universidad es un escenario que está en función de la realización, la multiplicación y la acumulación del capital que es una universidad capitalista en medio de una sociedad explotada y empobrecida la nuestra, la colombiana sabemos que la miseria, la muerte, la deshumanización y la cosificación son características intrínsecas del modo capitalista de producción no son pequeñas u ocasionales situaciones sino que lo constituyen fundamentalmente hoy mismo miraremos las propuestas de los estudiantes sobre una educación que no se centra en el valor y su valorización el capital sino que se centra en la vida en la madre tierra como ha sido constante en la cátedra los estudiantes nos comparten sus aprendizajes y nos enseñan que esas formas de relación social respetuosas, creativas, cuidadoras, atentas y amorosas están a la mano y sin embargo también constatan que son extrañas y ajenas a la razón de ser de la educación capitalista por lo que las propuestas de los estudiantes son una provocación para realizar otra universidad desde la vida cotidiana y esto supone que hay que construir esos procesos humanistas con directivos, administrativos, profesores y estudiantes que consideran que el conocimiento, la razón, la formación, la disciplina, el orden, la jerarquía, la evidencia y la autoridad configuran el etos inmaterial, los valores del valor, el carácter de la universidad los estudiantes nos ponen ante los ojos otras relaciones que se llevan a cabo en escenarios escolares y que se pueden llamar la felicidad un sueño que siempre podemos hacer realidad la clase que lo cambia todo vuelvo a vivir como horizonte esos son los nombres que ellos les pusieron a las clases escenarios o actividades escolares la repito la felicidad un sueño que siempre podemos hacer realidad la clase que lo cambia todo o el buen vivir como horizonte clases que son actividades escolares de sembrar vida por medio de huertas comunitarias actividades culturales trabajos solidarios con las comunidades talleres, laboratorios o encuentros educativos donde se cultiva el reconocimiento de las emociones el apoyo la honestidad la tranquilidad la solidaridad el cuidado el amor el coijo y la atención yo escucho esto y digo todo esto hace falta en la vida escolar universitaria que mal estamos porque esto dicho así trabajado en la cátedra se vuelve una cosa muy revolucionaria si queremos llevarlas a cabo en la vida universitaria que es bien ajena a estas perspectivas los estudiantes nos dicen que esas formas implican a los profesores y los estudiantes para que cambien las maneras en que hacen clase que haya pasión por enseñar y aprender que haya preocupación por las personas amabilidad y respeto en las interacciones compañerismo y solidaridad sentido de lo comunitario y colectivo escucha activa y atención considerada que mal estamos en la universidad cuando esto son los sueños de los estudiantes porque no se dan en la vida cotidiana en la universidad estas propuestas de los estudiantes nos ponen un reto que acciones llevar a cabo para que la experiencia universitaria se sienta en los seres humanos en las personas concretas que nos encontramos diariamente en los escenarios escolares en la vida estas propuestas no pueden ser una solicitud que se lanza para mantener la dinámica de autoridad verticalidad y poder a la espera de que los que mandan decidan y ordenen que se debe a amar cuidar atender y cobijar a los otros porque esas acciones no pasan por la orden sino por la construcción compartida y solidaria por una universidad democrática que cree y realiza la participación de asesoría de la comunidad en los diferentes escenarios y niveles de la vida común una universidad que cree que juntos podemos planear organizar y realizar consciente voluntaria y colectivamente un proyecto social una universidad que es de la comunidad educativa y no de algunos actores llámense directivos o profesores que dirigen y orientan a la pobre masa inerme que no conoce sino es una comunidad democrática de lo que nos proponen los estudiantes entonces es una provocación es una invitación que tendríamos que hacer a nuestros compañeros estudiantes profesores administrativos y directivos para que comencemos a construir una universidad que aún no existe sin encontradísimas excepciones no puede ser propuestas para que los profesores en su infinita sabiduría e incuestionada autonomía hagan el favor la merced o la caridad de aceptar y realizar sino que es una invitación a que estas propuestas se lleven a cabo en todos los escenarios escolares con la participación y la decisión de todos directivos administrativos profesores y estudiantes reto gigante que nos proponen los estudiantes hacer aquí y ahora lo que deseamos una universidad central en la vida ese reto que nos proponen los estudiantes para el cierre de nuestra cátedra que universidad deberíamos construir aquí y ahora esto no da plazo esto es para allá esto es para comenzarlo a hacer inmediatamente y en las actividades que tienen diariamente en lo que cierra este semestre y en lo que arranca el próximo semestre no es una tarea para algunos es una tarea para todos y ojalá los estudiantes sean los abanderados de decirlo en clase para sus profesores bueno eso ha sido la sesión anterior nuestra la misma barca estamos en una misma barca para construir una sociedad diferente y bueno los estudiantes nos muestran esta forma en la cual la universidad puede ser otra vez tanto la volvamos democrática participativa y decisoria para todos no para algunos y bueno pasamos a la última parte a la última parte de la sesión de hoy que se refiere al rumbo compartido nuestro proceso de aprendizaje va llegando a su final si señores la catedra ya está finalizando quedan dos sesiones hemos transitado por diferentes acciones para conocer qué podemos hacer con las emociones en situaciones difíciles hemos contado historias hemos creado seres imaginarios para acercarnos a las emociones hemos hecho con nuestras manos un amigo o confidente hemos mirado las herramientas para transformar nuestras acciones y por ahí cambiar las relaciones y las emociones hemos imaginado una sociedad donde el cuidado la atención y el cobijo permitan otro tipo de vínculos y hoy revisamos acciones experiencias y propuestas concretas para que nuestra vida cotidiana en la universidad pueda estar orientada por el respeto y la armonía con la vida en la madre tierra estamos en un camino común en un rumbo compartido para que apenas comienzan y nos pide continuar con nuevos y no conocidos pasos la catedra como bien les digo finaliza y tenemos que saber qué nos pasó qué podemos cambiar qué nos hizo falta qué queremos que le pase a otros estudiantes que puedan participar de este proceso de reflexión sobre la vida y entonces les pedimos a los estudiantes una revisión de los contenidos los métodos y todos los aspectos que ustedes consideren que luego de pasar por la cátedra los estudiantes debemos tener en cuenta que debemos mantener que debemos cambiar o que debemos traer entonces esa es la tarea para hoy hacer esa evaluación esa revisión de la cátedra en cuanto a contenidos en cuanto a metodología y en cuanto a otros aspectos que ustedes consideren qué valió la pena dos en qué nos equivocamos y tres qué hizo falta para poderlos ajustar y si la cátedra continúa en el próximo semestre los que vengan puedan recibir una cátedra un poco mejor de la que recibieron los compañeros este semestre además revisaremos qué aprendimos para nuestra vida en la cátedra para ello cada estudiante va a hacer un ejercicio de proyección de imaginación cada estudiante va a enviarse un mensaje al futuro como una especie de cápsula del tiempo nos contaremos a nosotros mismos en diez años qué aprendimos sobre la cátedra en cuanto al cuidado la atención y el cobijo a partir de nuestra experiencia qué le va a decir a usted mismo en diez años mira no se te olvide esto en diez años revisa esto para las situaciones difíciles para las emociones para las relaciones esto lo aprendí hace diez años mira a ver si en diez años te sirve y por último tendremos adicionalmente la actividad del cierre en nuestra cátedra el fin minuto compartiremos con los demás compañeros de la cátedra qué aprendizajes importantes nos queda a través de un mensaje de fuerza y ánimo sobre cómo abordar las situaciones difíciles ese mensaje de ánimo y de fuerza lo elaboran los estudiantes y lo graban en un fin minuto que se lo mandan a los monitores luego nosotros cogeremos esos fin minutos y organizaremos la última sesión de nuestra cátedra entonces qué haremos esta semana entonces yo sé que muchos ya avanzaron muchos que hicieron parte de la reflexión sobre la evaluación y revisión ya avanzaron no hay problema falta elaborar el fin minuto y falta elaborar si quieren su captura del tiempo para más tarde entonces qué haremos de manera individual cada estudiante realiza un mensaje para sí mismo de cuidado cobijo atención y consideración que recoja los aprendizajes que fue creando en la cátedra y que le recuerde impulse para la transformación de las relaciones sociales en 10 años entonces la pregunta es qué se diría a sí mismo en 10 años a partir de lo que ha creado a lo largo de la cátedra es una cápsula del tiempo un mensaje a ustedes mismos en el futuro ese mensaje lo pueden registrar una narración un poema un dibujo un gráfico si lo quieren lo envían y si no lo guardan en su bitácora de viaje adicionalmente cada estudiante realiza una remisión y evaluación de la cátedra teniendo en cuenta los siguientes elementos qué aspectos considera que fueron sobresalientes en el desarrollo de la cátedra qué aspectos fueron insuficientes en el desarrollo de la cátedra qué sugerencias tiene para el desarrollo de futuras cátedras y qué tener en cuenta para esas preguntas pues el contenido y el tratamiento de los contenidos que hicimos la metodología que llevamos a cabo las actividades las dinámicas el proceso de trabajo en general y por último los demás elementos que usted quiera traer y compartirnos esos elementos los presentan por escrito y los envían a los monitores repito ya muchos han hecho la tarea y muchos monitores han recuperado eso para consolidar la revisión y la evaluación de la cátedra y con eso comenzaremos nuestra sesión siguiente es decir el cierre de esta sesión que se llama en un mismo mundo finalmente para compartir con el resto del grupo los estudiantes eligen aspectos de cuidado cubijo atención y consideración que trabajó en la cátedra y que desea compartir con los compañeros y elaboran un fin minuto con un mensaje de fuerza y ánimo para los compañeros de la cátedra sobre cómo abordar de la mejor manera las situaciones difíciles el contenido del fin minuto puede orientarse por la siguiente frase según lo trabajado en la cátedra estos son los aspectos que considero más importantes para abordar situaciones difíciles el mensaje de la bada lo envían a los monitores para revisar el cierre de la cátedra queridos estudiantes hoy hemos avanzado en la sesión número 13 que se llama en un mismo rumbo espero que haya sido de su agrado y que puedan ir avanzando en las actividades de nuestro cierre la cápsula la evaluación y revisión de lo que se nos quedó corto de lo que hizo falta de lo que debemos cambiar y por último el ejercicio del fin minuto que aprendí para compartir con los compañeros de la cátedra su mercedes ha sido como siempre un placer para mí es una gratificación muy grande aprender todas las veces de lo que los estudiantes me enseñan y agradecerles a los monitores al profesor John Harrod por hacer posible estas cátedras y estos encuentros nos vemos en ocho días con el cierre de esta sesión es decir con la revisión evaluativa de la cátedra no siendo más nos vemos en ocho días muchas gracias que pasen muy buena semana gracias